hola a todos y bienvenidos a la guardia de bm ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde les hablamos de otras cosas que se pueden hacer con el ordenador que no sean pues trabajar con el excel word photoshop ese tipo de cosas que todos usamos a diario y dentro de esas cosas les voy a hablar del resto de canales de bm informática que van más hacia la cultura el entretenimiento etcétera que seguramente algunos de ustedes igual no los conocen y que los hago un poco por hobby y así pueden entrar y ver diferentes cosas desde documentales rankings etcétera que va a ser bastante interesante bien vamos a verlos bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues accedemos por internet y que este es mi canal de bm informática le conocen desde hace ya bastantes años y si vamos a la parte de abajo y yo le dejaré les dejaré los enlaces pues tenemos estos cinco canales se ven historias para gente interesante en blanco y negro clásicos del cine pequeña gran pantalla vídeo de biografías de ficción y juego de sagas vemos a entrar al primero bien se ven historias para gente interesante es un canal todos son canales pequeñitos no llevan mucho tiempo en el que hago vídeos donde cuento historias pues que pueden ser bastante interesantes y que se puede ver el vídeo o escucharlo sin más pues como ven tengo desde cosas curiosas como las siete puertas del infierno escudos y apellidos más oídos cosas sobre crímenes secretos de la humanidad curiosidades que no conocía es pues por ejemplo lo que no conocíamos de de personajes ficticios de conan doyle hércules puerot si en los halles biografías también tengo algunas sobre todo bastante curiosas también tendríamos algunos documentales fotografías documentales que recupero como ven aquí hay algunos como este el barco del emperador o documentales descatalogados y como ven es un canal bastante interesante de cultura que podrían visitar y a la vez disfrutar bastante con ello porque además lo tienen en la mayoría de la gente que lo veis en castellano está con subtítulos a varios idiomas bien luego tendríamos el de en blanco y negro clásicos del cine y aquí hablo de cine sobre todo pues eso cine en blanco y negro de la época del cine mudo y hasta la instauración del color pues tengo desde películas las que me dejaba subir youtube de que no tienen ya derechos de autor como por ejemplo toda esta saga de cielo holmes de la época de basil radon y nigel bruce hasta pues actores y actrices como ver algunos del cine mudo harry landon louis bruce criticas light algunos ya del cine sonoro como alan jones los hermanos mars etcétera y como ven tienen diferentes categorías aquí luego toda la sección de películas películas del cine mudo películas de cine sonoro que nos pueden permitir fácilmente pues disfrutar de esa época del cine cualquiera de los vídeos pues como siempre lo pincharían y vamos a quitarle el audio y después de la publicidad porque este canal ya le tengo monetizado después de un tiempo voy a quitarle el anuncio pues tendrían el vídeo por ejemplo 25 películas de los años 30 que deberías ver pues es interesante conocer un poco la historia del cine etcétera etcétera que nos puede ser bastante interesante luego biografías de actores de directores etcétera bien y el tercer canal también dedicado al cine y televisión sería pequeña gran pantalla en este caso pues hablamos de series de televisión y películas pero más modernas por ejemplo vídeos como todas las películas de james borne ranking series de tv basadas en el fbi o la cia de historia del doctor who hablamos de diferentes curiosidades de películas y también ahora estamos metiendo diferentes series como pueden ser estos capítulos de si a los ojos de 1954 con subtítulos hay algunas descatalogadas como pueden ser tendríamos aquí como se llama ese tarzán de tiger o incluso alguna otra que hay por aquí los misterios del auténtico cielo holmes que también me la permitió youtube subir entonces tendríamos por ahí hablamos de actores que han interpretado personajes cuando han variado etcétera entonces este sería otro canal también bastante interesante y todos ellos con subtítulos o por ejemplo como les hablo de cuando pongo una serie en inglés como puede ser esta como ven tiene sus propios subtítulos bien y otro canal sería el de biografías de ficción este es un canal bastante curioso que se me ocurrió porque se me ocurrió buscar personajes ficticios ya sean de por ejemplo de cine de televisión de series de televisión de por ejemplo también de cómics de libros o incluso de videojuegos y hacer una cronología una biografía ficticia donde contarla contará como si fuera subir su vida por ejemplo pues en aquí biografías de cine pues yo que sería que es parro martín madfly y voldemort fumanchu o por ejemplo de novela como puede ser hércules para o puede ser yo que se mina harker claro habrá algunos que estén en las mismas categorías porque han estado en cine en televisión etcétera por ejemplo de videojuego de serie de televisión de cómic o luego también tengo una categoría que es biografías reales donde también tengo hay diferentes diferentes personajes en este caso personas reales y tengo la última categoría que la tengo que hacer que es lo que se llama lugares ficticios que todavía sólo tengo un vídeo lugares que han salido en películas o series de televisión y en las que explicó un poco su historia geografía etcétera por ejemplo el primero que publicado es el de gallifrey el lugar de nacimiento de doctor who y creo que para cuando vean este vídeo habrá uno sobre gozan city otro sobre la tierra media etcétera etcétera entonces como ven pues son vídeos que por ejemplo este de hércules para los que es el más visto pues directamente al entrar en el pues cuento cómo sería su vida son vídeos además que lo bueno que tienen es que se pueden escuchar sin más o sea si no le haces caso a la imagen la imagen aporta pero tampoco excesivo entonces como ven familia y como ver así sería un poco todo eso bien y como último canal este ya más por hobby que otra cosa empecé a hacerlo porque me gustan las aventuras gráficas de juego de videojuegos pues hice este canal que se llama juego de sagas y como todo lo que yo iba jugando pues lo grababa pues lo empezado a subir y hay un poco de todo la mayoría son aventuras gráficas a este canal no creo que llegue nunca a monetizar lo pero como tenía los vídeos por lo subido de una vez y tengo diferentes juegos las características que suelen estar completos o sea en un solo vídeo si por ejemplo vengo aquí digo oye pues este sibería 3 pues tiene 8 horas entonces como ven pues yo lo puedo ver sin ningún tipo de problema seguido y si necesitan algún tipo de capítulo pues también se lo añado para que puedan verlo entonces este día digo este canal un poco más por hobby pero si alguien le gusta como a mí las aventuras gráficas de videojuego pues las tienen aquí algunas son bastante buenas como pueden ser las de cielo halls que es casi como una novela o como pueden ser el juego que han sacado de alfred giscot ahora que se llama vértigo que está por aquí aquí alfred giscot vértigo pues que es casi como una novela y que se puede ver tiene nueve horas y con sus capítulos aquí a no este no tenía capítulos porque no había no había continuación en la historia pero por ejemplo el último que sacaron de cielo halls también está muy bien estará por aquí por ahí dos este sería uno y éste si tiene creo sus capítulos eso es entonces yo puedo ir al capítulo en concreto y ahí empezaría y lo podría ir viendo entonces como ven esto es aparte del canal de bm informática pues todos estos canales que si les interesa pues pueden entrar y yo les agradezco pues si se suscriben genial igual que si se suscriben al de bm informática que yo sé que mis vídeos los ven mucho y me gustaría en algún momento conseguir llegar a los 100.000 suscriptores todavía sólo tenemos 64.000 que se lo agradezco a todo el mundo que se ha suscrito pero piensen de todo lleva un trabajo bastante grande que lo doy todo gratis no cobro nada por ello y para tener siempre todos esos vídeos de cursos de lo que quieran y simplemente con suscribirse aunque luego no vuelvan a entrar al canal pues hoy es un incentivo para seguir haciendo vídeos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo